Bueno, el compañero de cuarto de dos hombres desaparecidos en el sur de Utah, previamente arrestado en relación con su desaparición, ahora en frente a cargos de asesinato. Charles Yu, de 35 años de edad, fue arrestado por agentes del Condado San Juan y acusado de dos cargos de homicidio criminal y asesinato agravado. La última vez que se supo de William Bull, de 29 años de edad, y también de Christopher Owens, quienes eran sus compañeros de cuarto, fue el 26 de febrero y estaban en el área de Blanding.